A la bestia, wey, como es que... ¡BREH! ¡Hello, friends! A todos, bienvenidos al episodio número 20 de Pokémon Espada. En el episodio pasado, chicos, visitamos el museo extraño del pueblo. Nos dimos cuenta que la leyenda está mal contada al parecer. Al parecer no es un héroe, sino son dos, los héroes de Galar, algo así. Y, pues, continuamos con nuestro viaje. Salvamos a un Silacoon, creo que se llamaba, de unos miembros del Team Yel. Y quedamos en esta parte. Y el día de hoy, chicos, voy a continuar y, de hecho, voy a cambiar de posición. Voy a poner a... Voy a ponerlo de primeras. Tal vez no es una buena idea, ahora que lo pienso. De hecho, no he curado a mi yarad, wey. Bueno, en este episodio voy a tratar de llegar al pueblo que sigue. Y, este, voy a ver si me puedo enfrentar al líder. No tengo nada para curar. Eso no es bueno. Ah... En este caso voy a ir con mi iniciar. Voy con... Maca... Vamos entonces a ver qué nos toca ver el episodio del día de hoy. Vamos a ir con la entrenadora, a ver qué onda. Me identifico como modelo de fuerza. Y yo me identifico como tu perdición. Los supermodelos, Ceci, te desafía. Ok. Vamos a ver entonces. La supermodelos acá Scorupi. Scorupi. Scorupi, perdón. Que no puedo... Venga, ok. Hace mucho sol. Buenísima. Esa potencia. Si no estoy mal, los movimientos tipo planta y los tipo fuego, ¿no? No me acuerdo. Ok. Vamos con hoja afilada, a ver qué tal. Debería ser un buen daño, por lo menos. O tal vez no. Bueno, es tipo veneno, ¿verdad? Picadura, ojo. Hay un día donde no la voy a regar. Voy a sacar a mi carbón, porque si no, me van a matrear. Ok. Venga, venga, carbón. Mientale, no madre. Ahora si afilagarras, ok. Se va a aumentar el ataque. Creo, ¿no? El ataque, ok. El ataque y la precisión. Va, ok, ok, ok. Nitrocarga y... ¿Puede ser algo? Tal vez. Ok, perfecto. ¡Ay, no manches! Que me dejó un PS, güey. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Carga tóxica. No te envenenes. Por favor. No te envenenes. Gracias, gracias, gracias. Ok. Pues Nitrocarga, no hay pedo. Ya después voy a reponer en el centro Pokémon. Nitrocarga y... Adiós Scorupi. Ahí estamos, señores. Sí, me aumento la velocidad. Aunque no sé si... Ya no tiene otro Pokémon, ¿verdad? Creo que no. Ah, no. Sí tiene. Pawniart. Ok. Pawniart. ¿Qué Pokémon era ese? No me acuerdo. Ok, 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 ok. De un Nitrocarga creo que lo puedo matar. Es por cuatro el ataque. Así que... Buenísima. Sí, ahora viene la mano. Adiós. Sí, te servísito. Buenísima. Ok. Recibimos puntos de experiencia. Mi carbón sube de nivel. Niceo, niceo. Supermodelos. Es ya perdido. Aunque pierda mi identidad, el carácter de mis Pokémon no se desvituará ni una pizca. Ok, bueno. Ay. Ok, ¿por acá hay algo? Al parecer no. Ok. Oye, ¿cómo consigo yo eso? Es un movimiento y loco, yo lo quiero. Y tenemos a un artista por acá. A ver. Pues mira, viendo lo que pasó hace un momento, voy a poner el carbón de primeras. Lo voy a hacer. Voy a poner el carbón de primeras. Ok, se quedó trabadito ahí por un momento. ¿Qué fue con la música? Un combate Pokémon es una forma de arte. Si ambos oponentes dan lo mejor de sí. Podría ser, podría ser. La madre, güey. El artista Daniel te desafía, ok. Pero bájale de huevos, güey. Qué pinche loco, güey. Coffee, ok. No tengo un tipo psíquico, es lo malo. Ni no tengo ningún movimiento tipo psíquico tampoco. Ok. Aventó un gas en la zona. Qué pinche pedor, güey. A ver, nitrocarga. Además de que el ambiente me beneficia. Ahí está. Me beneficia el ambiente, así que... Oh, no. Lo aguantas, ¿verdad? Lo aguantas. Con el pechito lo aguantas, señor. Buenísimo. Ahí estamos. Buenísima. Ok, el gas se dispersó. Buenísima. Recibamos experiencia. Y hoy, el yardos a nada de subir de nivel, güey. Sudowoodo, tipo roca. Vamos a cambiar y voy a mandar a mi macaco. Venga, macaco. Ah, demuéstralo. Que es un metaliz. Ahí está. Saca Sudowoodo. Okidoki. Y le hacemos hoja afilada. Ahí estamos. Bien, bien. Nada mal, nada mal. Sudowoodo usa avalancha. Aguas. ¡Ay! ¡Seis peces! Sí lo aguanta, sí lo aguanta, sí lo aguanta, sí lo aguanta. Sí lo aguantó. ¿Cómo que no, señores? ¡Ahí está! Poder macaco activado, señores. Adiós Sudowoodo. Ahí está. Yara nos sube de nivel. Taí, macaco. Y Noibat. Noibat ya me urge que evolucione, güey. Tiene algunos de sus movimientos por superdiente. ¿Quién quiere aprender superdiente? Noibat. Nada mal. Superdiente. Finos colmillos que reducen a la mitad los peces del objetivo. Eso es buenísimo. Le voy a quitar... Absorber. Venga, quítaselo. Es una caquita, Absorber. Ahí está. Oye, que le quite la mitad. Es buenísimo eso. Aquacola. Tiene un efecto secundario que lo que hace es que saca del combate al oponente, ¿no? Ataca quitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una tormenta de desbord. Ah, entonces yo creo que es la cola dragón. Ok, tiene 90 de físico. Danza, lluvia. Pues mira, no creo que uno de mis Pokémon logra prender trueno. Mira, le voy a quitar mejor este mordisco, porque ya tengo triturada, entonces no tiene sentido, güey. Ahí está. Perfecto. Aquacola. Yo creo que el que me refería de que cambiaba de Pokémon era el cola dragón, creo. Qué bellos movimientos los vuestros. Me habéis obni... ¡Abduskan! Pariente del Auron, no sé, güey. Y interesante los Diglett estilo Cabezón de Paz o algo así por el estilo, no sé, güey. La neta no sé. ¡Llegamos al pueblo! ¡Oye, qué rápido! Hacía falta esa transición. Hola, señorita. El mero hecho de llegar hasta aquí ya ha sido gratificante. Y ver el yacimiento será el colofón. Ok. Ok, voy a entrar en el centro Pokémon porque me urge curar. Me urge. Así que, señorita, por favor, cúreme esta. No es cierto, no es cierto. Ahí me cúreme mi Pokémon. Ahí está. Paraná. Perfecto. Tu equipo ha recobrado toda su energía. Esperamos volver a verte. Yo espero que no. Por cierto, yo que... Tú me pasaría por la estación de Pueblo Parle. Ah, ok, ok, ok. Esto... ¡Ay, la bestia, güey! Esto se debe a los DLC. A los DLC. Entonces, bueno. Después. Bienvenido a la tienda de Pokémon. ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a ver qué tienes porque necesito, además, super pociones. Eso sí lo necesito. Hola, ¿ves? Te puedo comprar un chingo, ¿no? Este, voy a comprar unos 25. Ahí estamos. Perfecto. Y voy a llevar unas Pokébolas por si acaso. Por si acaso se me presenta algún Pokémon interesante que pueda hacer cambios, tal vez. Porque la neta sí veo mi equipo y digo, uy, podría estar mejor. La neta, el equipo lo hice al azar. Así que, pues, eso. Porque, bueno, no voy a llevar y no voy a llevar nada más. Ahí está. Perfecto. Vamos entonces. Y veamos. A ver... Yo recuerdo que por acá... ¡Ajá! Piedra noche. Ok. Una piedra peculiar que hace evolucionar algunos Pokémon. Es oscura como la... No, mamá. Verte, bro, güey. No me lo hubiera imaginado, güey. ¿Qué onda? Cada vez que visito el yacimiento, me quedo absolutamente emblesado. ¿Por qué me harán sentir tan fascinación? Tanta fascinación. No sé, güey. Ok. No, no me interesa. Dice lo mismo, ok. Ok. Hay un mercadito, el tianguis. ¡A huevo! A ver, bienvenido. ¿Te interesa alguno de nuestros chollos? ¿Qué es un chollo, güey? A ver. Hoy tenemos banda atadura. Por 3.000. Banda atadura. A ver. Banda atadura. ¿Qué es esto, güey? Banda que potencia los movimientos que estrujan al rival. Uy, pero no tengo ninguno, güey. El chollo de mañana. ¿Qué es el chollo de mañana? Mañana la oportunidad de comprar un blanco. Ok. Ok. Son objetos así como que alatorios, entonces. Uy, ¿te puedo encargar un recado? Si me traes el artículo que busco antes de que acabe el día, te le pago con creces. Hoy compro Sartaz Perla por 27.000. ¿Y tengo? No, no tengo. Si tuviera, yo creo que me daría la opción. Ahí está Paul, güey. El Pokémon es delicado. Bueno, ya cállate. La verdad no me interesa. Ok. Cuidado, niño, que uno de esos te abducen ahí. Ok. Por acá había algo, si mal no recuerdo. Shh, cállense, dígles. A ver, por acá había un objeto y... Lo estoy viendo. Y ahora que me acuerdo, no agarré el objeto que venía en... En este... Uy, uy, perdón. No. Bueno, luego agarré el objeto. No agarré el objeto que estaba en las montañas. Carga tóxica. Ok. Cubre el objetivo con un líquido venenoso. El daño será doble si ya está envenenado. Uy, eso es interesante. A ver, ¿qué era lo que había allá? Vamos a ver qué hay en estas bolsas. Revestimiento metálico. Ah, esto es para hacer evolucionar un Pokémon en particular. Creo que era para evolucionar a Scyther a Scizor, ¿no? Algo así. Creo, no me acuerdo. No me acuerdo qué otros Pokémon lo gusta para evolucionar. Pero bueno, lo tenemos ahí por si las dudas. Aunque creo que también si lo... Creo que si se lo doy al Onix y lo intercambio, me sale Stilix, ¿no? Creo recordar que algo así iba el pedo. Y aquí hay otra cosa. Dos cápsulas de ataque especial. Nice. A ver, ¿qué onda, Paul? Creo que el poblito está un poquito pequeño. ¡Toni! ¿Qué? ¿Qué me ves, güey? Sigo pensando en eso que te dije antes sobre no dejar a mi hermana en mal lugar. Y todavía no sé muy bien qué hacer. Sigue depre por la derrota de Berta. Pero sí, una cosa que tengo bien clarita. Perdón, ¿qué decías? Perdón, perdón. Debo volverme más fuerte. La neta que sí. Para eso necesito ponerme a prueba en muchas formas. ¿Me harías un favor de ayudarme? ¿Quiero una pelea? Bueno, vamos. Vamos allá. Seguro que me... Sí, hambre. Si tantas ganas tienes de perder, pues todo bien. Ok, el entrenador Paul te desafía. Lo bueno es que curé antes de esto. Caramoran. Ok, el Kazooie. Ok, volador. Agua, si no estoy mal. Cuento contigo. Ya me... Sí, ya. A ver, un tipo roca... Un movimiento tipo roca le puede hacer daño. O sea, le hace eficaz. Vamos a ver. Antiaéreo. Busa... Eso no es bueno. Eso no es bueno, güey. Cambiando. Sí, cambia. Cambia a Mac... No, espérate. Me la puso difícil. A ver. A ver, sí. Vamos a cambiar a Macaco. No le voy a hacer, obviamente, eficaz con el tipo planta porque tiene el tipo volador. Sería neutro, si mal no recuerdo. Pero a ver. De que lo resiste, lo resiste. Ahí está. Lo resiste. Uh, tiene el Pokémon ahí. Yo creo que le voy a hacer un doble golpe. Ahí está, doble golpe. Bien, entonces me escupa el pez. Sushi en la cara, ¿por qué? Me baja la defensa, güey. Ok, otro golpe y sí lo destrozo. Ok, hizo dos, ok. Por lo menos, me hacía poquito, por lo menos. Doble golpe, sigo siendo más rápido. Y adiós, Akazui. ¡No lo evites, güey! Buceo. ¡Uy! Maldita sea, güey. A ver, 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 a ver. Voy a mandar a Yarados para que le haga... Bueno, es cierto, va saliendo, le va a hacer intimidación. O creo que sí, no sé. Vamos a ver. Saco a Yarados. Intimidación. ¡Ah, sí le afectó! ¡Qué buena, güey! Ok, eso le baja el ataque. Ya me hace mucho... ¡Ay, cabrón! ¡Pobre Pikachu! ¡El Pikachu, güey! ¡Yo te salvo, güey! ¡Yo te salvo, güey! ¡En la madre! ¡Suéltalo, güey! ¡Suéltalo, mamón! ¡Ay! ¡No! ¡Seas maleta, güey! ¡Oye, pero qué pedo! ¡Nunca me había tocado ver! O sea, sé que podía hacerlo, pero nunca me había tocado verlo, güey. ¿Yo el tic subo de nivel? ¡Cuchillada! ¿Quién queda a prender cuchillada del joltik? ¿En serio? Ataca con una cuchilla o pinza, suele asistir golpe crítico. ¡Uy! ¡Critico! Pues mira, joltik no es tanto físico. Te voy a quitar bola a volteo, porque igual, como no es muy especial, joltik es más físico. Te voy a quitar bola a volteo. Igual no me sirve mucho, pero pues igual, creo que funciona mejor. Ok, no vi qué Pokémon seguía, maldita sea. A ver, voy a seguir con Yaradoss. ¡Toxel! Tipo veneno puro. A ver, es un Pokémon bebé, no debería tener buenas defensas. ¡Ay, no te paralices, Yaradoss! Azote. Ok, no me quito casi nada. Triturar. Ahí está, no se paraliza. ¡Uuuh! ¡La que upe! ¡Esa es sencilla, güey! Ojo en lloroso me va a bajar al ataque. Ok, y el ataque especial. Bueno, el ataque especial me da igual. Triturar y adiós ese Toxel. ¡Ah, no seas! Hazle un crítico, güey, porfa. Hazle un crítico. No hay pedo, no hay pedo. Otro titular y adiós. ¡No te paralices, Yaradoss! Azote, no me quita ni madres. Bueno, ahora sí me quito un poquito, eh. No te paralices, güey. No te paralices. ¡Oh! Me imagino así la situación, güey. ¿Qué quieres que te diga? ¡No te paralices, güey! A ver, voy a curarlo, voy a curarlo, güey. No, curarlo, curarlo, güey. Voy a curarlo porque si no, la mala suerte me va a invadir a tope. Pero a tope. Ahí está, se quita la parálisis. Azote. Hay pedo, me quita como unos 6 PS, yo creo. Triturar y adiós. Adiós, 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 adiós. Ahí está. Adiós al Toxel. ¿Cuántos te quedan? ¿Dos? ¿Dos Pokémon? ¿Un Pokémon? Drizzly. Ok, la evolución de Swabble. Voy a mandar a Joltik. Voy a mandar a Joltik. Voy a tratar de ver si puedo hacerle buen daño. Y ver si puedo ganarle. A ver. Venga, Joltik. Yo creo en ti. Pronto va a ser un perfecto Galvantula. Nerviosismo de Joltik. Que no puede comer valles, bueno. Vamos con Electrotela. Cannon. Aguántalo, güey. Aguántalo, güey. ¡Eso! Aguantó muy bien el Joltik. Un huevo, señores. Electrotela ahí. ¡Oh! ¿Cuándo se presenta la ocasión? Sí, cállate, cállate, cállate. Que tú no... Se nota que no aprendes, güey. ¡Bien! La velocidad bajó. Dime que soy más rápido, güey. Dime que soy más rápido. Dime que soy más rápido. ¡Soy más rápido! ¡Bien, Joltik! Su primer batalla ganada, creo, eh. Creo que es su primer batalla ganada. Ahí está. Y se supone que ya es el último, ¿no? Mira nada más. Qué buena experiencia. Silicobra. Ok. Y se consiguió un... Una serpiente por ahí. Ok, voy a mandar a mi Maekiaku. Digo, es tipo tierra la serpiente. Sin mal no recuerdo. O tipo roca. Igual, tipo planta. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Pues esforzarte, tal vez. Ok, Silicobra. El Pokémon no es rápido, pero sí es medio fuerte. Así que hoja filada. Estamos. Y... Uy, qué cerca de morir de un golpe. Jirovil. Güey, en serio, esfuérzate un poco, güey. Jirovil. O sea... Mínimo, güey. Mínimo esfuérzate, güey. O sea... No, güey. O mínimo busca que tenga buena naturaleza. Ahí está, señores. Ahí está. Cuando tengo un mal día, me cuesta lo mío decir que Pokémon y movimientos utilizar. Ok, bueno. Entonces, en ese caso, pues no te distraigas, güey. He probado cambiar de equipo para tantear otras opciones, pero no he... No he acojado la cosa. No logro dar con la tecla. Yo sí, güey. Perdón, tenía que hacer el chiste. Perdón, perdón. ¿Será por eso que no doy la talla? Pues bueno, quién sabe, cabrón. La neta es que tu método, pues... Ya, me salte el texto. Siempre es el mismo sermón de que... Ay, pero la próxima no la voy a cagar y te voy a matar. A la bestia, güey. Pinche viejita, qué pedo. No, ese chico. Los aspirantes deberían combatir por sí mismos y por sus equipos Pokémon. La vida del campeón... No, perdón. La valía del campeón es por todo conocido. ¿Qué tiene que demostrar a estas alturas? ¿Y usted dónde salió? Ay, esos jóvenes. Aunque he disfrutado del espectáculo, gracias. De nada. Toma un pequeño detalle. Ok. Me dio una galletita. Tarjeta de Liga Judit. Ok. Supongo que el gimnasio de Pueblo Ladera es su próximo. Ay, señora, tengo prisa. Luego platicamos. El desafío... Conchito. De los gimnasios augura, augura diversión. No. Gracias a Dios nos pusieron toda la cinemática de ver a la viejita subir escaleras. A ver, voy a ir a curar. Ok, bueno. Igual no quiero gastar pociones, la verdad. No quiero gastar ahorita pociones. Así que, venga, vamos a curar y vamos rápido a seguir con el Pueblo. Aquí, 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 una vez curado nuestros Pokémon. Ay, mire, aquí, un gimnasio, qué rápido. Naisu, Naisu. Entonces, espérate, ¿qué hay por acá? Ya sé, me estoy alargando demasiado, no sé, perdón, perdón. Interesting a la bestia, güey, qué pedo. A lo mejor... Ok. Oye, aquí hay algo, ¿eh? Es el famoso mural del yacimiento de la ladera. Considerado como una auténtica obra de arte. Hay una grieta aquí que... ¿Podría hablarle a Bombet para que tumbe la... Ok, no, esto no es Paper Mario. Ok, ya, vamos entonces al gimnasio. A ver qué onda. Ok, vamos a ver. Estadio de ladera. Okidoki. Entramos entonces... Ah, parece ser de tipo lucha. Yo pensé que iba a ser de tipo tierra. Y esto es un problema porque no tengo ningún Pokémon de tipo volador ni tipo psíquico. Bueno, sí lo tengo, pero... Ustedes saben, no saben ningún movimiento tipo volador. No iba... Sí, pero... A ver, de hecho, voy a ver mis caramelos. No debería ser esto, pero... Ah... O a ver, tengo este... ¿Draw? Ok, a ver, sí tengo caramelos. Tengo algunos, no muchos. A ver, ¿a qué nivel le evoluciona Noibat? Evoluciona al 48, güey. Ok, a ver. Farfetch, si no estoy mal, es tipo lucha. Tipo lucha puro, ok. Tenemos un tipo agua. Volador dragón. Aire afilado. Aire afilado, ¿cuánto tiene de potencia? 60. ¿Pero Noibat es especial? Efectivamente, es más especial. Sin embargo, defensas... Sin embargo, defensas... Bueno, defensas está a medias. Lo que tiene muy mal es el ataque físico. Probablemente Noibat sea el bueno aquí, ¿eh? Pero, la neta, tengo miedo de que el pobre no pueda aguantar. Así que, lo que voy a hacer... Voy a poner Noibat de segundos. Y voy a poner a Yara 2 de primeras. Ya que él es el que tiene el ataque físico más arriba. Pues, supongo que él es el que me va a dar buen partido. Así que, vamos. Eres un aspirante, ¿no? ¿Has venido a afrontar el reto del gimnasio? Sí, sí, vengo. Muy bien, pues ve primero al vestuario para ponerte el uniforme. Después de eso, le decía, bueno. Le pongo el uniforme. Estoy ahí bien acomodadito. Me bien puesto el 07 ahí atrás. Ahí está, buenísima. Adelante, dorsal 07. Ok. No sé, es sentir raro que me dijeran el número, pero bueno. ¡Entramos! Al gimnasio de tipo lucha. Ok. Hola, Berta. ¿Esto es un pinball? ¿Qué es esto? Hola, buenas tardes. Esta rola me sigue encantando hoy. Si te parece bien, voy a explicarte en qué consiste la misión del gimnasio de Pokémon de Pueblo Ladera. Súmete a esta taza y esquiva los obstáculos y avanza hasta la meta. Esa era la versión corta. Ahora te daré más detalle. Ok. 3, 2, 1, go. Ok. Espérate, güey. Ah, ok. Que gira el stick. Me dijeron que pusiera el stick del lado, güey. No me dijeron que lo girara, ¿o sí? A la bestia, güey. ¿Cómo es que...? No me gusta este pinball. Es que... Oye, pobrecito, güey. Ah, ¿Eso sería un entrenador? Venga, pues. Vamos a ver. ¿No te da... ¿No te da todo vueltas? ¿Crees que puedes luchar en este estado? Sí, estoy muy... Ok, Stoufful. Güey, Stoufful. Stoufful es débil con el tipo fuego, güey. Es su debilidad. Lo dice su característica. Pero ya da igual. Vamos con... Cascada. Venga, cascada es el movimiento más fuerte que tengo de tipo agua físico. No, esto casi lo mata. Fuerza. No me debería quitar mucho. Ahí está. Dicho y hecho. Y vamos ahora con agua cola. Y así le decimos adiós al Stoufful. Se nos mojó el peluchito, señores. Ahí está, señores. Adiósito, Stoufful. Ahí está. Tenemos experiencia. Y el entrenador va a sacar a Beware. Beware. Venga, me voy a seguir con Yardos. Me voy a seguir con Yardos. Ok, Beware. Vamos con Cascada nuevamente. Debería hacerle mitad de vida. Uy, bueno, menos de la mitad. Fuerza. Esta sí me ha quitado, güey. Está su madre. A ver, voy a seguirle. Cascada. Sí que otra fuerza de Beware sí la aguanto. Uy, atadura. Ojo. Ojo que todavía aguanto, eh. Ojo que todavía aguanto. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Yardos, Aquacola y se acabó. Uy, pensé que iba a ser una poción, güey. Pensé que iba a ser una poción. Ahí está. Y adiós, Abeware. Gracias por tu participación. Ahí está. Acarbon, Macaco y Sirfech suben el nivel. Buenísima. Perfecto. Me encanta ese tema también. Me mareo. No. Me he deslumbrado tu tremendo ataque. Para que veas. Lo que es el poder del... ¡Giro! Dije, giro. ¡Ah, qué tal! Sí, ya no giro, güey. Ok, vamos entonces con el siguiente. ¡Go! Ok, a ver, espérate. Espérate, 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 espérate. No, 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 no. No quiero subir, no quiero subir, no quiero subir. Ah, fuck, ¿es en serio? Bueno, a ver. Vamos por acá. Ah, ocupamos la ayuda de los puños. Ah, mira, interesante eso, eh. Interesante este pinbol, eh. Ay, espérate. Vamos para acá. Buenísima. Y ahí estamos. Has llegado. Ok, vamos entonces. Bueno, misión de gimnasia inspira en una atracción de feria. ¿Cómo te quedas? Qué raro hablar de los españoles, en serio. Me entré a los baños de gimnasio. Adriana te desafía. Ok. ¿Qué pedo, Adriana? Farfetch. Mira qué casualidad. Yo tengo un sirfe. Debería sacarlo, güey. Porque creo que Farfetch Galar es este normal puro, ¿no? Creo recordar que es normal puro. Pero a ver, cascada, voy a decir con llarados. Detección. Ah. Es como un protección, güey. Qué asco me das, en serio. Qué asco. Oh, perdón. Cascada y adiós al Farfetch. Está buenísimo, loco. Ya sabía, ya sabía. Pero es que ya lo conozco, hombre. Yo tuve un Farfetch, pues. Ahí está. Ya le subo el 33, nada mal. Adriana ha perdido. Qué manera de competir. Tu master hice una cascada, ¿no? Manches. Tú eres demasiado manca, güey. Ok. ¿Qué tanto me falta para llegar con el líder? Creo que este es el último, ¿no? Creo que vamos a suponer que este es el último. No sé. Ya te vamos de este lado. Vamos de este lado. Este me va a empujar lo suficiente. Ah, ok. Bueno. Tienen que ir para allá desde el principio. Venga, excelente. Ahora, venga, neutralizamos. Ok. Y ahí hay otro entrenador. Venga, el último combate del video. Y lo dejamos hasta aquí. Nuestro cometido es aplastar a todos y cada uno de los osados aspirantes. ¿Son retocados? ¿Me estás tratando? ¿Me hagas a mí? ¿Me hagas a mí? ¡Hitmo! 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 Ok. 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 Intimidación. Oye, es cierto. Qué buena táctica esa, ¿eh? No lo había pensado. La intimidación les va a bajar el ataque a los de tipo lucha. Y la mayoría de los de tipo lucha son físicos. Ahí es... Güey, es que mi yarados está OP, güey. Mi yarados está OP, güey. Mi yarados está OP, güey. Ok. Yoltik al 33. De hecho, ¿a qué nivel... Oh, Hitmonchan. ¿A qué nivel evoluciona... Este... Yoltik. Evoluciona al 36. Ok. No está nada, güey. No está nada. Ok. Hitmonchan. Me voy a quedar con yarados. Y después de este combate lo voy a curar. Ok. Venga. Entonces, hacemos otra cascada. Estoy un peco en el... Soy tipo volador y eso es poco en mi casa. Cascada y... Uy, no lo mata. Ok, ok. Este se aguanta. Este se aguanta. Yo creo que triturar y ya con eso. Ultra puño. Güey, no aprendes, ¿verdad? Triturar y adiós a Hitmonchan. O tal vez no. Me confío demasiado. Espero que no me haga un crítico. Espero que no me haga un crítico. Ultra puño. Uy, casi. Casi, casi. Estuviste muy cerca, ¿eh? Y tampoco era cagué. Ahí está. Adiós a Hitmonchan. Perfecto. Lo siento, compadre. Pero no hiciste mucho que digamos. Ahí está. Yoltik está al 33. Le faltan unos tres... Bueno, le faltan tres niveles más bien. Este, ya con eso. El entrenador ha perdido. Gracias por recordarme la época en la que todavía era un humilde aspirante. ¿De nada? Pues bueno, entonces, aquí les vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue así, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que hayan más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, van a encontrar mis redes sociales, mi canal de Twitch. Y, obviamente, un video misterioso. Chicos, es más que evidente lo que va a pasar el episodio del próximo episodio, más bien. El próximo episodio, chicos, vamos a enfrentarnos contra el líder de gimnasio de tipo lucha. Así que, chicos, ya saben, preparen sus Pokémon y agarren todas las pociones que puedan. De hecho, voy a ir a curar ahorita a mi yardos, a mi equipo completo. No lo necesita, pero igual. Voy a ir a curar y nos vemos entonces para la próxima con la batalla del líder de gimnasio. ¡Cuídense mucho que yo los quiero! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!